¿Y qué pasa que tú digas? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft, ya sabéis, estamos en Pedro y en esta ocasión vamos a echar un repasillo a las cosas nuevas que llegaron a la tienda hay bastante contenido nuevo, ya sabéis que ahora pues funciona la tienda un poco diferente no es como antes que prácticamente toda la semana recibíamos una actualización de contenido ahora pues tenemos una pestañita que nos pone novedad, aparte ha cambiado lo que viene siendo el diseño ya hace tiempo, ya hace un par de meses, y meten contenido pues prácticamente cada dos días o una cosa así van metiendo contenido nuevo, no es que metan contenido de golpe todo junto en una misma actualización sino que van metiendo poco a poco contenido, entonces esto hace un poco más difícil el repaso pero bueno, como veis tenemos nuevo contenido y lo que vamos a hacer es echar un vistacillo en este caso, bueno, esto primero, pues las minas dinamita, es un mundo, ya sabéis como funciona el mundo no me paro mucho porque esto básicamente se, bueno, simplemente se basa en los gustos de la gente vale, en este caso pues tarda un poco en conectar, vale, en lo que viene siendo en cargar pero bueno, ya sabéis que el tema de la tienda, como va, así que muchos me preguntáis por qué no me carga la tienda, tengo buena conexión por qué no me carga la tienda y tal muchos comentarios que me dejáis, bueno, pues tener en cuenta que la tienda va mal a veces pasa esto, bueno, pues no hay más, vale vamos a la isla de Lili, es un mundo, pues tampoco me voy a parar, ya sabéis como funciona el tema de los mundos gente, son mundos creados que de los que, bueno, pues tenemos aventuras que tenemos que ir, pues, completando, vale lo malo de estos mundos es que la mayoría, la mayoría, yo diría que el 99% de los mundos están en inglés las aventuras y, bueno, pues no están traducidas y, bueno, para el que no sepa inglés, pues es un poco más complicado pero bueno, bueno, peligro biológico cuatro aspectos, un pack de texturas este ya es un pack bastante completillo que nos mete un pack de texturas a ver si carga, por Dios, la tienda pero, es que, mira, carga el fondo y no carga la imagen de delante pero bueno bueno, como veis, el pack de texturas bueno, no es que sea la gran cosa uff, los cerdos, los metros, son feísimos los cerdos, pero esto que es esto que es, gente bueno, y las texturas, pues como veis como si fuera safari explorador, una cosa así sheriff, esto que es, sheriff o sí estos son, bueno no sé no matará mucho y tampoco tiene ningún pack de bueno, ningún pack, ningún aspecto gratuito vamos con el siguiente forniture más uff ya sabéis lo que pasa con forniture que meten tantas variaciones de este mod o addon que, de verdad, es que no entiendo como no meten un addon ya directamente o un mod es que no entiendo como no meten addons que se puedan utilizar en todos los mundos pero bueno supongo que todo se basa en ganar dinero ocho aspectos un mundo, un pack de texturas como veis el mundo lo que nos ofrece es la posibilidad de utilizar este tipo de de modificaciones en el juego que nos mete pues muebles vale, como veis pero solo lo podemos utilizar en este mundo que ya está creado vale, en nuestros mundos no aparte nos mete autos y helicópteros bueno, pues que podemos también utilizar son funcionables repito en este mundo que descargáis lo mismo con la lancha bueno, es un mundo bastante completillo vale y los aspectos bueno no es la gran cosa como suele ser habitual en este tipo de packs vale los aspectos no son gran cosa eso sí tenemos un madre mía tenemos un pack de texturas que bueno pues no le veo mucho el cambio la verdad lo hace un poco más no sé un poquitín más moderno pero tampoco le veo mucho cambio como veis son ocho euros tener en cuenta al cambio son ocho dólares tener en cuenta que si compráis el mundo este cualquier amigo vuestro puede jugar en él sin necesidad de que lo tenga él comprado simplemente lo tenéis que invitar a vuestra partida y así podrá jugar así que eso siempre tenerlo en cuenta vale gente vamos a salir vamos al siguiente y tenemos cuatro aspectos un mundo asedio zombie metro diez euros gente dios mío pero esto que es bueno ya sabéis cómo funciona esto y los aspectos ninguno gratis así que vamos al siguiente vamos a esto no pro hacker nada su mundo ya no nos paramos esto hackers tools esto ya estaba aquí no sé por qué pone nuevo quizás lo han actualizado o algo son dos aspectos y un mundo esto ya lo había visto hace tiempo vale que nos mete pues armaduras y armas chetadas y los aspectos bueno están chulos vale pero no tenemos ninguno gratis así que vamos al siguiente hacker de bloques de la suerte un mundo no nos paramos vamos a la siguiente pestañita dinosaurios vamos allá con este pack a ver si carga como veis hay algunos que carga bien otros nada bueno es un mundo nada otro de dinosaurios vamos allá ya sabéis los mundos bueno nos meterán aventuras relacionadas con dinosaurios no quieres cargar gracias vale pues cuatro aspectos un mundo ocho euros están caros estos no sé por qué es que a ver es que no no entiendo esto de la tienda y porque me carga que hay veces que no me deja entrar ni en la tienda bueno ya sabéis los mundos lo que os vais a encontrar y los aspectos mira no me ca... ahora vale nada otro de dinosaurios aquí también bueno ya sabéis cómo va esto y es un mundo expansión de dinosaurios no nos paramos nada vamos a la siguiente pestaña y aquí lo único que tengo nuevo pues es esto vale no me voy a parar mucho tampoco es un pack de aspectos 10 aspectos pues pack de aspectos de criaturas de dibujos HD 2 euros vamos a ver si hay algún aspecto gratuito si me carga claro vale oh están guapísimos gente están muy muy guapos gente me gustan bueno por lástima que no haya ningún aspecto gratuito este está chulo de la araña de cueva tengo ganas de empezar una serie ya gente pero bueno no sé tendré que esperar bueno tampoco te voy a esperar ahora pero bueno veremos a ver lo que hacemos veremos a ver lo que hacemos bueno vamos a dejar por aquí el vídeo vale ya veis el nuevo contenido que ha metido en la tienda han metido mucho más contenido exploraré a ver si tenemos algo interesante ya sabéis aspectos gratuitos que suelen meter así que bueno gente estar atentos al canal si vienen cosas interesantes así que pues nos vemos en el próximo vídeo